En otra información, los invito a ver la segunda parte de la cápsula de yoga que nos presenta el maestro Carbonell Florencia. Del francés, este del hindi, y este a su vez del sánscrito, yug, yugo, unión, el yoga es un sistema de origen hindú de prácticas de gimnasia y meditación, que forma parte de las prácticas espirituales de varias religiones de la región, incluyendo el hinduismo, el budismo y el jainismo. Esta actividad se popularizó en Occidente en el siglo XX, y es practicado por miles de personas que desean mantener su bienestar y energía. Como disciplina física y mental, el objetivo del yoga es alcanzar la unión mística del individuo, con la totalidad, el universo, el gran ser, la conciencia cósmica o la deidad. Santiago Carbonell Florencia, maestro de yoga, asegura que la formación profesional es muy importante. Bueno, hoy en día, sobre todo acá en Occidente, tenemos muy enfocado ese aspecto del profesionalismo, aunque realmente el espíritu tradicional del yoga no enfoca hacia ahí la práctica, porque la práctica del yoga está enfocada como algo vinculado al desarrollo espiritual del ser humano en el aspecto trascendente. Pero también encontramos que hay muchas personas que están estudiando y están aplicando ese trabajo profesional del yoga. Entonces, se hace toda una formación a través de cursos propedéuticos y de diplomados o de escuelas de profesores de yoga para que la persona, lo menos en unos dos o tres años, tenga la formación adecuada de la práctica. Santiago Carbonell, de origen español y maestro de yoga en México, asegura que después de lo anterior, los pasos en el yoga son cada vez más complejos. Puede empezar a trabajar un poco más con su energía a través de las asanas, que son las posturas corporales. De ahí, empezar a trabajar con su suspiración, que son las técnicas de pranayama. Y luego, a trabajar un poco más con el control de las percepciones sensoriales, que es el pratyahara. De ahí entramos a un nivel un poco más profundo, que es el dharana, el dhyana y el samadhi, conocido como el samyama. Y eso es el trabajo de la concentración, la meditación y, por último, el trabajo de identificación, que es lo que se procura como finalidad última de todo ese proceso. La práctica del yoga durante el embarazo permite a las futuras mamás cuidar de su cuerpo, mente, protegerse para recibir de forma relajada al bebé que está por nacer y aliviar problemas comunes como la hinchazón, manchas, estrías y dolores de espalda y piernas. La yoga en el embarazo, fabuloso. A partir del cuarto mes de embarazo. Hay todo un sistema de yoga psicoprofiláctico muy estudiado y muy presentado ya, sobre todo por maestras de yoga, profesoras de yoga que son médicos, médicos ginecólogos o comadronas o matronas, ni llaman acá, personas que ayudan al parto a la mujer y que desde hacía bastantes décadas se está ofreciendo como una opción para la mujer embarazada que quiere prepararse de una manera más natural y poder entrar en contacto tanto con su propio cuerpo ante los cambios fisiológicos que va a tener de manera natural en el embarazo como también poder prepararse en la concepción de ser madre y sobre todo conectarse con este bebé para que pueda nacer de una manera no traumática. La Red Cultural para la Fraternidad Humana a la que Carbonell Florencia pertenece es una organización internacional de la sociedad civil que busca el diálogo, El intercambio y la cooperación para la mejora de la calidad de vida de y entre las personas y sus comunidades nace en 1948. Sencillamente que profundicen cada día más en cualquier rama del saber. Lo más importante hoy en día estamos en lo que astrológicamente se conoce como la era del acuarios que es una era en la que eminentemente se está desarrollando la cultura en todas sus áreas. Lo importante es ser cada día como un poco más exigentes en este nivel de capacitación. De hecho, este servidor está ahora terminando una licenciatura también en naturopatía con la Universidad de Aléa de Veracruz. Y igual tenemos que capacitarnos cada día más para que podamos investigar, profundizar y luego a partir de ahí procurar compartir lo que sabemos. La yoga, una actividad física que nos permite mantener nuestro bienestar. Por el momento esta fue la información en materia deportiva universitaria. Continuamos con más. Muchas gracias Aline. Gracias. Gracias. Gracias.